Si hay algo que nos distingue a los argentinos es que somos grandes gesticuladores y así gesticulamos a dos manos cuál es el punto justo de la entraña. Doy vuelta como si estuviera barnizando una mesa de luz. Entonces, ¡pum! Recibís un impacto de pampa. ¿Vos decís esto? ¿Puede ser? ¿Estoy vivo? ¡Sí! ¡Estoy comiendo entraña! Que es imposible zafar de las cámaras de Beiró. Habíamos salido con unas amigas a bailar, hacía como dos años que no salíamos. Después tomamos por Beiró y al día siguiente, fotomulta, fotomulta. Gesticulamos cómo pasar la BTV sin matafuegos. Por favor, Leon. Tranquilé todo para ir a la costa. ¿Vos sabés lo que es juntar ocho amigas después de los 30 para irte? Y cómo te sacan el pelo de la nuca y te lo ponen adelante. Pelo por pelo por pelo. Litros de shampoo voy a usar, voy a estar en un sueldo de shampoo, ¿tú estás? Está servida y nos dice, ven y cómeme. ¿Querés un... ¡Para, para! ¿Qué? Ah. No tiene gas esto. Por eso existe H2O sin gas. Perfecta para el gesticulador que llevamos dentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!